El poeta polaco Zeslao Milos escribió un poema al comienzo de su obra sobre animales imaginarios. Conejos que hablan, ardillas que hablan y otros por el estilo. Tienen tanto en común con los animales reales, escribió, como nuestras nociones del mundo con el mundo real. Luego, para terminar el poema, escribió, piensa en esto y tiembla. Temblar quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero es cierto que gran parte de lo que los seres humanos piensan sobre el mundo podría estar completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2.000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida más simple. Como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Este filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a miembros mayores de la iglesia. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Los invito a que vayan por sus Biblias para que puedan seguirnos en el estudio de la Escuela Sabática. Bienvenidos. Gracias por quedarse en esta transmisión, en este nuevo programa. Antes de comenzar con el estudio de la Palabra de Dios y la Escuela Sabática, le vamos a pedir a Ismael que nos conduzca en una oración. Claro que sí. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Padre que tu María está en los cielos, damos gracias por la vida y la salud que nos das. Ahora que vamos a hablar sobre tu Palabra, Padre, pedimos de tu bendición y que estés con cada una de las personas que se ha conectado a esta transmisión. Gracias por lo que haces por nosotros. Ayúdanos a comprender más de ti y amarte más cada día. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Cuando les digo la expresión, los ojos de Jehová, ¿qué se les viene a la mente? Yo cuando escucho esa expresión pudiera pensar en un Dios que todo lo ve, en un Dios que está presente y ha estado presente en cada momento de la historia de esta tierra, al pendiente del ser humano, pendiente de su evolución, de su desarrollo, digamos que de cada cosa que ocurre y también interviniendo cuando es necesario en función de sus hijos, de sus hijos fieles. Claro, se me hace muy válido tu punto. De hecho, hay un versículo en Proverbios 15.3 que dice que los ojos de Jehová ven a todos, a los buenos y a los malos. Y pues hablando de esto, les quiero decir un poco acerca de la cosmovisión. Como cristianos, nuestra cosmovisión está basada en la Biblia, en eso es lo que creemos, nuestra cosmovisión. Y les quiero hacer ahora otra pregunta. ¿Por qué creen que la cosmovisión, la cosmovisión bíblica tiene más sentido que la atea? Yo en lo personal siento que ambas son cuestiones que requieren fe. Los ateos a veces se van por el lado del evolucionismo y nosotros pues tampoco podemos probar así la existencia de Dios, porque lo que ellos dicen es, a ver, enséñame a Dios, y no podemos hacer eso. Pero sin embargo, yo prefiero basar mis creencias en la Escritura y en algo que yo siento que es tangible y porque yo he sentido los milagros de Dios en mi vida, que en no creer en nada. Claro, la cosmovisión bíblica es, gran parte está basada en la fe, en creer por fe. La cuestión atea, incluso también, como decía Ismael, tiene mucho de fe. De hecho, no sé si han visto en una película que se llama Dios no está muerto, cuando él hace un argumento y él dice que a veces se requiere más fe para creer en los argumentos ateos que para creer en los cristianos. Se ha hablado de una evolución, de hecho la lección mencionaba esto, de millones de años, donde por fruto de la casualidad fueron surgiendo ciertas cosas, fueron aliándose ciertos componentes para crear al ser humano y realmente son teorías. Es increíble poder creer en algo que surge de la casualidad antes de creer en un proceso ordenado donde alguien, un ser superior, fue dándole orden a todas las cosas. Claro. Creo que pudiera centrarse en algo con un propósito, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que Dios es el creador de lo visible y de lo invisible y que, bueno, esa es una de las promesas y de las certezas donde nuestra fe pudiera estar cimentada. Así es. Daniela, ¿puedo pedir si nos puedes ayudar a leer Salmo 53.1, por favor? Claro. Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Aquí podemos ver como una diferencia, ¿no? Entre la cosmovisión bíblica y la TEA. Es más, si no hay un creador al que responder, pues en cierto punto los actos que realices no hay consecuencias en sí, porque no hay nadie a quien le respondas, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia que podemos marcar. Otra de las grandes diferencias que creo que podemos encontrar entre el ateísmo y el cristianismo es en el ateísmo, como ya habíamos comentado, varios de ustedes dijeron, no hay divinidad, todo se creó al azar de la nada y se rige más que nada por leyes naturales, leyes de la ciencia, por lo que se puede comprobar por eso, ¿no? A diferencia del cristianismo, que en el cristianismo pues tenemos a un Dios que creemos que lo creó todo. Y a mí me gusta mucho resaltar esto porque Dios es Dios de la ciencia, claro, Él hizo todas las leyes de la física y todo eso, pero Dios no se limita a esas leyes, sino que Él puede salirse de esas leyes, Él puede hacer milagros fuera de esas leyes, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho y me llama mucho la atención resaltar, ¿no? Creo que eso es un punto a favor, por así mencionarlo, ¿no? Y que la fe, como ya se había mencionado, que es la base del cristianismo, pues bueno, vemos a un Dios todopoderoso, creador, en el que Él, al haber creado los estándares de las leyes, etc., Él también puede obrar para que eso en ciertos puntos pueda modificar. Tenemos el caso de cuando se pidió al sol que se detuviera y que eso, bueno, es una escena maravillosa desafiando a las leyes de la naturaleza per se. Sí, de hecho, a través de la historia bíblica vemos distintos momentos en los que el ser humano pensaba que las cosas eran de cierta manera, que no podían ser de otra, y Dios intervino y cambió, digamos, la ciencia que se conocía en aquel entonces. En el diluvio nunca había llovido, sin embargo, Dios hizo que lloviera. Vemos también la historia de sequías cuando hizo retroceder la sombra del reloj de sol, que es algo que realmente sería imposible en aquel entonces y en nuestros tiempos también. Entonces, Dios es un Dios que maneja la física, que maneja la ciencia, entonces es Él quien realmente está por encima de todas esas leyes. Claro. Algo que también quiero resaltar aquí es cómo, bueno, ya estamos hablando de cómo Dios es el creador de todo, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo en Génesis, Génesis 1.1, pues creo que todos nos lo sabemos de memoria, es el inicio de la Biblia, ¿no? Y comienza diciendo, o sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, no empieza dando como que explicaciones de doctrina o lo que sea, simplemente da por sentado que Dios estaba antes del principio y Él es creador, ¿no? Él creó todo. Entonces creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Y algo muy importante por resaltar, ¿no? Que Dios es el creador y la Biblia lo da por sentado, ¿no? La Biblia da por sentado que Dios es desde el principio. Eso hace que la doctrina de la creación sea una doctrina fundamental en nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Y también algo que me llama mucho la atención es cómo después de que Dios creó todo en los seis días, Dios descansó el séptimo, ¿no? Y después en Deuteronomio, cuando Él le dijo a los israelitas que guardaran todos los sábados, ¿no? Lo dijo desde el principio cuando descansó todos los sábados con Adán y Eva y después hizo el hincapié en Deuteronomio, cuando le dijo a los israelitas que guardaran todos los sábados, ¿no? Entonces esto también es algo que podemos ver cómo se une todo, de que pues la creación, el sábado representa el fin de la creación, ¿no? El descanso de Dios. Y el sábado también representa la obra de salvación. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto fue cuando hizo este hincapié en que guardaran el sábado, ¿no? Entonces podemos ver que el sábado también fue como que muestra de salvación, de la redención de Dios hacia los israelitas. Sí, el sábado de hecho, más allá del sello de la creación, fue el último día en el que ya Dios se deleitó en todo lo creado. También es un día dedicado para eso, para dedicarle un tiempo a ese Dios creador, para nosotros recordar todo aquello que Él hizo, que Él es nuestro sustentador y que Él es el que guía la historia de este mundo. Entonces es un tiempo para eso, para deleitarnos en un Dios creador y en su naturaleza. Claro. Viendo las dos cosmovisiones, la cosmovisión del evolucionismo, el ateísmo y la cosmovisión cristiana, podemos decir que en este mundo nadie puede vivir siendo neutral, ¿no? Tarde o temprano tienes que elegir si crees o no crees, no puedes quedarte en el medio, ¿no? Por ejemplo, un ateo al ver un arcoiris, ¿qué ve? Pues ve los fenómenos de la ciencia, como el agua con la luz, hace que se vea esa luz. En cambio, un cristiano, ¿qué ve cuando ve un arcoiris? Pues un cristiano recuerda la promesa de Dios, ¿no? Hay de hecho una cita que Ismael nos va a ayudar a leer acerca de esto. Claro que sí. Dice así. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Aquí podemos ver cómo es el propósito de Dios que en la educación los padres y los maestros enseñen cómo es que Dios ha estado atrás de nosotros todo este tiempo, no cómo ha estado guiando la historia. Y de hecho hay otro versículo en Efesios 6.12. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, Abel, por favor? Sí, cómo no. Efesios 6.12. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Ok, aquí vemos que nuestra lucha no es algo físico, no podemos ver más o menos lo que está pasando, ¿no? Pero es algo mucho mayor, ¿no? Es algo universal, de hecho, la lucha que estamos luchando, que es entre huestes del mal, potestades y todo eso. Y ya vimos, o sea, tenemos, ya sabemos que esa es la lucha, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos frente a esa lucha, no? Si no sabemos cómo enfrentar estas huestes, ¿no? Pero ahí también nos damos cuenta del gran amor de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, o sea, siendo nada, Él pudo simplemente haberse olvidado, destruir el mundo cuando pecamos, o sea, Él aún así decidió dar a su Hijo para morir por nosotros. Y no solo eso, sino que nos dejó la Biblia, donde son las pautas de todo lo que podemos hacer, el bien y el mal, donde nos dice cómo guiarnos, ¿no? Entonces, la Biblia es cómo nos debemos guiar en, o sea, son nuestras pautas a seguir. Si leemos Juan del 1, 1 al 14, podemos sacar una pregunta en conclusión a estos versículos, ¿no? Una pregunta que queremos hacer al experto, que dice así. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros? San Juan capítulo 1 nos presenta quién era Jesús y qué ha hecho por nosotros. En el primer versículo podemos encontrar que Jesús dice que existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que podemos aquí encontrar que Jesús era el Hijo de Dios. En segundo lugar, podemos ver que Jesús era coeterno con Dios. Dice, desde el principio estaba con Dios. Así que Jesús siempre ha existido con el Padre y eso lo hace parte de Dios. Y esto es un elemento muy importante porque como Dios vino a encarnarse para salvarnos y darnos vida eterna. En tercer lugar, podemos decir que Él es nuestro Creador. El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que Él es nuestro Creador. En cuarto lugar, podemos entender que Jesús es el que nos sustenta, el que nos da día con día lo que necesitamos. Dice que Él era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Podemos encontrar aquí que Jesús es la luz, que necesita nuestra vida para que brillemos por Él. En séptimo lugar, podemos entender que Jesús es la gracia y es la verdad. Dice que aquel verbo era la luz verdadera que alumbró a todo hombre que viene a este mundo. Y termina diciéndonos este texto que Él hizo que nosotros pudiéramos nacer, nacer de nuevo. Es decir, Él nos da una nueva oportunidad. Él es nuestro Redentor y Él es nuestro Rey y Salvador. Deposita toda su confianza en Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Agradecemos la respuesta del experto y continuamos con la lección. Bueno, estuvimos ya viendo en la primera parte un poco de la doctrina de la creación, de cómo fue que todo se creó y todo eso. Pero aquí hay algo muy interesante. Si tuviéramos nada más la doctrina de la creación, pues como que no tiene mucho sentido, porque igual todo se creó, vivimos, después crecemos y después morimos. Entonces es como que, pues luego, ¿qué tiene de bueno eso? Pero entonces aquí es donde entra la doctrina de la redención, que está muy ligada a la doctrina de la creación. Porque después de la creación, pues se espera la redención. Después de que morimos, hay esperanza, si creemos, de volver a resucitar cuando Jesús venga. Entonces eso se me hace algo muy bonito y muy importante de resaltar, que esas doctrinas se encuentran ligadas. Sí, desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, ya estaba previsto este plan de salvación, este plan de redención, en el cual nosotros vemos también el gran amor de Dios, porque no solamente nos creó, sino también nos compró con su sangre. Entonces, el estar pendiente de nosotros, Él quiere salvarnos. Él no quiere que sea solamente el limitado tiempo que tenemos en esta tierra, sino que el objetivo final de todo lo que estamos viviendo es llegar a estar con Él por toda la eternidad. Claro, y yo siento que todavía más algo que se puede agregar, hablando, que estábamos hablando de los ateos hace poco, es que eso es una bella cosa de nuestra creencia, que nosotros sí, a lo mejor vivimos nuestros 70, 80 años que llegásemos a vivir, pero más allá de esto, nosotros estamos viendo más allá, buscamos, anhelamos algo más que solo la vida terrenal, mientras que las otras personas, yo no me imagino tener una vida sin fe, porque diría, ¿cuál es el propósito? Sí, busco una casa, familia, cosas terrenales, pero yo siento que da una gratificación y un llamado más alto el saber que hay algo más allá que lo que nosotros podamos alcanzar en esta vida. Claro, hay como una esperanza, ¿no? De saber que hay algo más después de esto. Y de hecho, bueno, volviendo un poco a lo que contestó el experto, lo que decía en Juan 1 del 1 al 14, ¿no? Ahí se nos dice un poco de la naturaleza de Dios, de cómo era luz, de cómo era el Creador, el Verbo, y después vino a la tierra a hacerse humano, vino a hacerse, pues, o sea, Dios era todo prácticamente, y vino a hacerse nada por nosotros, ¿no? O sea, qué gran sacrificio, ¿no? De todo lo que hizo Dios por nosotros y todavía sigue siendo. Bueno, viendo todo esto, el sacrificio que hizo Dios, pues, no se espera menos que le adoremos, ¿no? O sea, si no entiendes realmente este sacrificio y no esperas, no nace en ti esa adoración, pues, realmente no creo que hayas entendido bien el sacrificio, ¿no? Porque es una magnitud muy grande, ¿no? Es una gratitud, a final de cuentas, lo que, pues, cada ser humano debemos de tener hacia Dios. Si nosotros, simplemente, cuando tenemos una relación o con nuestros familiares, etcétera, y alguna persona hace algo por nosotros, pues, ese sentimiento de gratitud, de cierta manera de compensarle algo que esa persona hizo por nosotros, pues, es algo que te llena, ¿no? Ahora, cuando Jesús dejó su reino, dejó su trono, Dios mismo vino a esta tierra, como están diciendo, para morir, para dar su vida por nosotros, para Él sufrir las consecuencias del pecado que nosotros deberíamos de haber sufrido. Bueno, creo que bajo la luz de la Biblia y la guía del Espíritu Santo, pues, eso debe llevarnos a un arrepentimiento genuino y a una gratitud para valorar todo este sacrificio y el plan de redención que Dios, en su infinito amor, pues, ya tenía planeado desde la caída. A veces, como cristianos, no dimensionamos el papel que nos toca como hijos de Dios. Realmente, nosotros, como pecadores que somos, estábamos destinados a la muerte, estábamos condenados. Y a veces no nos ubicamos en el papel de que realmente nosotros lo que merecemos es la muerte y nada más. Entonces, solamente por el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo de venir y morir en la cruz del Carvario, es que nosotros tenemos esa esperanza. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que estar, dedicarnos totalmente a cumplir el propósito de Dios para nosotros y para este mundo, ¿no? Y ahorita que dices eso de nuestro papel como de cristianos y todo eso, aparte de la adoración, la gratitud hacia Dios, ¿qué otra respuesta debería de surgir de nosotros al darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué otra respuesta surgiría de nosotros? Yo pienso que, como decía Abel, a veces no dimensionamos, a veces pensamos que Dios en el Antiguo Testamento se ve como el juez, como el que imparte la ley y las consecuencias. Sin embargo, yo siento que desde el Génesis vemos que la Biblia es clara cuando nos dice la paga del pecado es muerte. Significa, Adán y Eva debieron de haber sido pagados con sus vidas por el pecado que habían cometido. Sin embargo, Dios entra y les da misericordia. Dice, bueno, los vamos a sacar del jardín del Edén, les vamos a dar una vida en la tierra y nos enseña esa misericordia. Pero no solo eso, a través de la historia luego manda a su hijo Jesús, siendo Dios, siendo el rey de reyes, lo manda no solo vivir y nacer en un hogar tan humilde como el de un carpintero, pero los mismos ángeles sabían lo que esperaba con la muerte de Jesús. Y ellos mismos decían, Señor, envíame a mí en vez de que vaya, vaya a tu hijo. Sin embargo, Dios envía a su hijo para que muera por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos. Y eso es algo que se me hace que nuestra única respuesta a esto es decir, vaya, gracias por toda esa misericordia que nos ha tenido a lo largo de la historia. De mi punto de vista, no hay una respuesta generalizada. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo y la experiencia de la redención me parece que es un tanto individual, ¿no? Porque nuestras vidas, pues no, mi vida no es igual a la de ustedes. Y cuando Cristo llegó a rescatarme, bueno, esta experiencia creo que todos la hemos, si bien la hemos experimentado todos a una diferente manera, ¿no? Pero aquí el punto es que Cristo es el que da el primer paso para librarnos de esa consecuencia del pecado y más que librarnos, darnos una promesa de la vida eterna. Cuando estaba en primaria recuerdo mucho como algunos niños llegan a burlarse de nuestras creencias, ¿no? Yo toda la vida estudié en colegios públicos y en estos colegios te encuentras a personas totalmente ateas que no quieren nada que ver con el cristianismo y a veces se burlan de ti por profesar lo que crees. Y creo que una parte muy importante de nosotros como creyentes es testificar, es darle a conocer a las demás personas ese Dios, ese sacrificio que hizo. Porque como mismo murió por nosotros, también murió por ellos. Y es importante que ellos sepan que en medio de su dificultad, en medio de su pecaminosidad, hay un Dios que está pendiente de ellos y que no quiere que se pierdan, sino que quiere que ellos se salven y puedan también compartir la bienaventurada esperanza que compartimos todos. Sí, sin duda testificar, pues es cierto que todos experimentamos la salvación de un modo diferente, ¿no? En nuestras vidas, aunque testificar se me hace un modo muy importante, es un regalo muy grande como para quedarnos nosotros mismos, ¿no? Y compartirlo. Y creo que también una forma muy importante y muy buena de mostrar este agradecimiento y esta adoración a Dios es por medio de nuestro ejemplo, ¿no? De cómo vivimos y cómo podemos vivir de acuerdo a como Dios quiere que llevamos. Pues como ya vimos con la Biblia, ¿no? Que es la ley de Dios. Hay una historia de un escritor francés que en ese tiempo estaban peleando por abolir la pena de muerte, ¿no? En su país. Y le pidieron a él que escribiera una editorial acerca de eso, ¿no? Para apoyar el tema, ¿no? Y él escribió, pero él escribió que no sólo abolieran la pena de muerte, sino todas, todas las consecuencias y que liberaran a los presos, ¿no? Entonces, esto es como una ironía más o menos de cómo las leyes del mundo, las leyes humanas, son muy cambiantes, ¿no? Puede ser que un día esté bien y el otro esté mal, ¿no? Porque el tiempo pasa y las leyes cambian. Pero la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no cambia, es ayer y es hoy y va a ser mañana y es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos guiarnos en la Biblia porque eso no nos va a desamparar, porque es sí o es no. Y todos los días va a ser lo mismo y va a seguir así, diciendo, sí, no cambiar, ¿no? Entonces, Dios es fiel en eso, en lo que nos promete si cumplimos sus leyes, ¿no? Creo que en este punto refuerza lo que el texto que se leyó en Juan 1, del 1 al 14, sobre quién es Dios, que él ha existido desde un principio y que, bueno, hay un solo Dios, ¿no? Conformado con tres, pero es un solo Dios que está ayer, hoy y siempre. Vemos continuamente que todos los días, pues, hay luchas por mejores derechos, por una mejor justicia, cuando no hay mejor justicia que la que Dios puede impartir para este mundo. Claro, claro. Sí, según la justicia de este mundo, a veces vemos a alguien que está preso por llevar muchos asesinatos o por ser un psicópata, tal vez, que hizo muchas cosas. Y nosotros a veces decimos, bueno, yo no soy como esa persona. Y vamos a compararnos y nos vemos en el espejo y decimos, yo no soy un asesino. Pero somos pecadores. Y si mientes, si haces algún otro pecado, que aparentemente es un pecado pequeño para Dios, es un pecado igual que cualquier otro. Entonces, todos estamos, digamos, en el mismo saco. Todos somos pecadores y todos necesitamos de ese Dios y de la justicia divina, que es una justicia que nos va a jugar con, digamos, como debe ser. No es una justicia humana que a algunos los considera más pecadores que a otros. La justicia de Dios para todos somos iguales y a todos nos quiere redimir. Sí, sí. Y que incluso, perdón, como cristianos, ¿no? Hay veces que creemos que tal vez que por eso, ah, bueno, ya somos salvos, nos convertimos. Pero día a día tenemos que estar en esta sintonía con Cristo. Seguimos siendo humanos, por lo tanto, seguimos siendo pecadores. Y todos los días tenemos que tener una renovación para con Cristo. Creo que en conclusión podríamos decir que, pues, definamos nuestra cosmovisión, ¿no? En que creemos y creemos en Dios, pues, creer totalmente en Dios y seguir sus leyes, ¿no? Porque si creemos en Dios, pues, también lo amamos, ¿no? Como el sacrificio que hizo, pues, no es espera menos que lo amemos. Y si amamos a Dios, pues, espera que obedezcamos sus leyes, ¿no? Es una respuesta natural a amar a Dios, ¿no? Porque igual las leyes de Dios nos, o sea, sí nos dicen qué hacer y qué no, pero están ahí también para nuestro bien. O sea, Dios lo hace por nuestro bien y con lo que es mejor para nosotros. Él conoce el fin desde el principio y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, pues, la invitación es a que obedezcamos las leyes de Dios y, pues, nos guiemos en ellas, que están ahí para guiarnos y ayudarnos. Agradecemos a las personas que se quedaron con nosotros en este capítulo de Escuela Sabática Universitaria y también a ustedes por sus aportaciones. Esperamos que vuelvan en el siguiente capítulo. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.